Música Sean bienvenidos a un nuevo video, el día de hoy les traigo una visita a otro gimnasio que acaba de expandir sus puertas, es el Smart Fit, así que si quieres ver que tiene este gym para ofrecernos, quédate porque comenzamos. Música Miren incluso desde aquí afuera se puede ver el logo de Smart Fit. Música Y amaro llegamos arriba, de aquí a la izquierda se encuentra ubicado el gimnasio, miren aquí está Smart Fit, entramos y así como si fuera una estación de tren pones tu huella y tienes acceso a entrar. Del lado derecho se encuentran todas las caminadoras, escaladoras y bicicletas para hacer cardio. Música Música Más adelante están estos casilleros, aquí son poquitos, del otro lado hay todavía más pero te tienes que apurar porque estos se llenan. Y si vienes aquí pensaste que esto era un adorno déjame decirte que no, esto se utiliza para estirar tu cuerpo. Música 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 Miren aquí pueden observar hay varias pesas rusas y mancuernas desde un kilo hasta diez. Música Música Ya en otra área hay aún más mancuernas más grandes de diferentes pesos. Música Música Y también hay barras setas y barras rectas ya con el peso incluido. Si no te gustaron ninguna de las dos mancuernas aquí hay de diferentes tipos desde uno hasta diez, once kilos. Y aquí es la parte principal donde están todas las bancas, bíceps, de pecho y también el rack de pierna. Música Música En esta parte hay unos aparatos para hacer espalda baja, abdomen, dos prensas y también están aquí de este lado las barras. Música Y aquí si dejas azotar muy fuerte las mancuernas o las barras suena una alarma para que le bajes de huevos ya que como estamos en un segundo piso nos podemos caer a la chingada. Música Aquí al fondo a la derecha en lugar de estar los baños están los aparatos para hombro y jalones de espalda. Aquí está la jaula para hacer pecho y unas individuales para hacer tríceps y otros jalones. Música Esto nunca lo había visto son aparatos para hacer remo. Música Esto me llamó mucho la atención lo tienen todas las máquinas es un botón que si lo presionas viene un instructor a ayudarte. Miren aquí hay otro botón y lo tienen en todas las máquinas. Y otra cosa que me llamó la atención es que aquí en esta parte te encuentran las repeticiones y el tiempo de descanso. Miren voy a hacer unas cuantas una, dos y aquí arriba como pueden ver aparecen las repeticiones para que ya no te equivoques y te quedes pensando cuantas repeticiones llevabas. También no olvides desinfectar tus aparatos aquí te dan estas toallitas sanitizantes para que vayas y los limpies. Música Y si no trajiste agua no te preocupes ya que aquí es gratis nada más vas y rellenas tu botecito aunque no tiene un sabor muy agradable pero agua es agua. Y tienen esta máquina expendedora donde venden galletas, proteínas, también venden óxido de este lado y si se te olvidó la toalla no te preocupes tienen arriba y también tienen cubrebocas. Y está esta área que es para Zumba aquí siempre hay música y colores. Y luego de este lado aquí yo no puedo entrar es para el plan black tienen silla de masajes para que te relajes y veas la televisión. Y es momento de entrar a los baños. Música Y los baños lucen así aquí hay una báscula donde te puedes pesar 66 y estos casilleros que te puedes traer un candado para más seguridad y allá están las regaderas y los baños. Miren vamos a entrar a las regaderas son más o menos así ahí tienen una para discapacitados y las demás y aquí tienen agua caliente por si no hay en tu casa aquí vienes nada más a bañarte y ya te vas. Así son los baños así aquí hay otro y aquí la taza y en este lado hay otra. Música Y también este espejo para que te saquen tus fotos y los lavabos para que no te vayas con las manos sucias. Música 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 Y si vienes a entrenar aquí no olvides tomarte la foto en el espejo bien mamá Dolores y etiquetar a Fit Tampico. Si les gustó el video no olviden darle like al video y a la página y comentar si quieren que haga una parte 2 sin nada más que agregar. Soy Sergio Murillo hasta la próxima. Música